¿Qué le voy a hacer si yo, amor o diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo, no quiero que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo, en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? ¿Qué le voy a hacer si yo, pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer si yo, en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? ¡Gracias! Todos diferentes, remando al mismo compás Y es que somos una marea de gente Todos diferentes, remando al mismo compás Y una ola viene y dice, mares de gente sigue Y el mundo repite, repite Y una ola viene y dice, mares de gente sigue Y el mundo repite, repite, repite ¿Y qué le voy a hacer si yo, nací en el Mediterráneo? ¿Y qué le voy a hacer si yo, pimpí las gotas de tu llanto? De tus gotas minumbre, transparencias en mi ser Soñé torrenciales de amor y fe Como lluvia de primavera Borrando grietas, igualando mareas Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares Gotas diferentes, pero gotas todas iguales Y una ola viene y dice, óyelo Somos una marea de gente Todos diferentes, remando al mismo compás Y es que somos una marea de gente Todos diferentes, remando al mismo compás Y una ola viene y dice, mares de gente sigue Y el mundo repite, repite, repite Y una ola viene y dice, mares de gente sigue Y el mundo repite, repite, repite